Bueno, pues yo estudié algunos años en un colegio de monjas, se llamaba María Auxiliadora y después estudié en un colegio que se llamaba José Joaquín Castro Martínez y me acuerdo realmente al entrar a José Joaquín Castro Martínez que me impactó el contraste porque venía de un colegio pues solamente religioso a un colegio que era mixto en ese momento era pues bastante avanzado, un colegio mixto con una participación muchísimo mayor de parte de los estudiantes, lo otro era una participación muy pasiva y como que allí por primera vez tomé conciencia de la diferencia que puede haber cuando un profesor involucra mucho más a sus estudiantes que cuando simplemente un profesor se para y da una cátedra y hace algo que realmente no motiva, no despierta el interés ni la curiosidad de los estudiantes posteriormente en la universidad cuando estudié Derecho en la Javeriana repetí una experiencia parecida tenía unos profesores de cátedra que se llegaban, se paraban y hacían una cosa muy monótona aunque a veces bastante interesante, pero otro que era realmente un hombre muy retador que se murió hace ya varios años y este entonces nos ponía a leer y a participar y a hacer realmente un análisis crítico de distintos textos todo esto siempre me ha hecho pensar que uno tiene el desafío de hacer que a la gente se le despierte un genuino interés realmente por aprender, por analizar, por ser críticos, por no tragar entero y creo que esto ahora en la política sí que veo que es indispensable el país lamentablemente traga entero porque tenemos quizás mucha gente que todavía hoy a los jóvenes les está enseñando o les está transmitiendo un conocimiento de manera muy pasiva tenemos que aprender en Colombia a discernir, a cuestionar, a analizar y a no tragar entero Yo creo realmente que lo importante es eso, es evitar que sea algo totalmente coyuntural donde todo el mundo para darle gusto a los opinadores y a los medios les dice que sí, que hay que hacer un pacto aquí en Colombia somos muy poco serios, pienso yo a veces con las políticas de Estado en el caso mío cuando fui ministra de Comercio Exterior diseñé la primera política de Estado en un tema que era distinto, la competitividad y el comercio exterior y allí diseñamos una política a 10 años y me acuerdo que me criticaron muchas personas diciendo pero si es que usted va a ser ministra a 4 años, esto es para un gobierno y yo decía no, el país hay que pensarlo para el largo plazo un pacto por la educación tiene que pensarse para el largo plazo porque muchas de las decisiones seguramente van a dar resultados en una generación en 2 o en 3, en ese pacto por la educación lo primero es estar de acuerdo en que los nuevos maestros que ingresen al sistema tienen que ser personas que vengan con muchísima más preparación, con muchísima mayor idoneidad que los maestros que tenemos hoy en el sistema por esa razón considero que el país tiene que seleccionar todos los años los mejores estudiantes de bachillerato de los colegios para que esos estudiantes reciban una beca que les permita estudiar pedagogía si ellos quieren entrar a la pedagogía que aseguremos nosotros que van a ser los mejores estudiantes quienes se forman para ser maestros y no lo que nos sucede hoy que tenemos lamentablemente muchos maestros que vienen de los últimos lugares del ICFES en segundo lugar creo que es muy importante que los maestros que ya están en el sistema tengan también una garantía de parte de la sociedad colombiana de que se les va a dar a ellos un periodo de tiempo para que realmente se reentrenen se actualicen, se preparen mejor y van a someterse ellos mismos a hacer sus pruebas que le garanticen a los estudiantes que tienen también los mejores maestros creo que habrá que pensar de pronto en que algunos maestros que no estén interesados en hacer todo este reentrenamiento ni las pruebas de pronto se les haga algún plan de retiro que sea generoso que les permita a ellos pensar en una alternativa distinta pero insisto los maestros tienen que estar seleccionados con criterios de excelencia para que tengamos la mejor gente a cargo de tallar ese diamante en bruto que es el cerebro de nuestros niños en el pacto por la educación además de todo tiene que haber realmente un trabajo permanente desde el estado, desde la política pública pero también desde las familias para tener realmente unos mejores parámetros de formación en el hogar creo que a los papás hay que estarlos también educando hay que estarles mostrando la importancia que tienen esos primeros años de un niño en su hogar para despertarles la inquietud intelectual, para despertarles la curiosidad para estimular en ellos algunas herramientas de aprendizaje que después les hagan mucho más fácil aprender en tercer lugar en ese pacto pienso que es importante asignar recursos al sector de la educación, más recursos pero unos recursos que también se asignen en función de criterios de productividad, eficiencia qué tanto más recursos nos tienen que dar, qué resultados yo creo que algo muy importante que tomé como idea de ese pacto por la educación de Finlandia es que en los colegios, sobre todo en la primaria tienen además del maestro del aula, tienen un tutor y ese tutor entonces lo que hace es que hace un acompañamiento y él está simplemente observando durante todo el tiempo cómo se comporta cada niño y él detecta rápidamente si no entendió, si se distrae, si quiere evadir realmente ciertos temas porque ese tutor en la tarde entonces se queda con esa personita y le dice vamos a mirar qué te pasó, por qué no entendiste, qué no te gustó y lo que hace es un acompañamiento y una ayuda para que el niño rápidamente recupere el mismo nivel de la clase cuando por inadvertencia se deja un niño rezagado ese niño difícilmente logra después volver a tener el mismo nivel y va a ser siempre el niño que después en el bachillerato, después en la universidad siempre tenga un rezago frente a sus compañeros este me parece un punto fundamental, tener tutores que acompañen todo este proceso de aprendizaje sobre todo en los primeros niveles en el pacto por la educación es muy importante también definir que la media, cuando están realmente en la media del bachillerato tengamos nosotros acá una media técnica donde los niños puedan entonces al entrar al tercer o cuarto bachillerato empezar a orientarse hacia aquellas áreas del conocimiento que más les interesa los que tengan interés en las matemáticas, los que tengan interés en las ciencias sociales de tal forma que allí empiezan ellos a tener ya realmente una cierta especialidad hacia aquellos campos donde posiblemente se van a desarrollar profesionalmente creo que es muy importante dentro del pacto por la educación garantizar también que vamos a hacer todos los esfuerzos desde la política pública por abrir las puertas de la educación superior a todos los jóvenes yo quiero ser la presidenta que le abra las puertas de la universidad y de unas carreras técnicas o tecnológicas a todos los jóvenes de Colombia hoy en la globalización no es viable un muchacho que no tenga una profesión luego en ese pacto por la educación tenemos también que estar dispuestos a que la universidad pública y la universidad privada abran sus puertas con unos procesos obviamente de fortalecimiento presupuestal y patrimonial de las universidades pero también obviamente con muchísima más rigor en cuál debe ser la duración de las carreras a mí me preocupa mucho porque hoy vemos carreras de cinco años que en Estados Unidos y en otros países duran apenas tres años entonces uno aquí se pregunta ¿por qué cinco años? ¿cuál es el criterio? yo creo que el criterio es de ingreso y de rentabilidad para las universidades en lugar de eficiencia en el uso del tiempo y racionalización de costos para los estudiantes en ese pacto por la educación es fundamental también que el gobierno desarrolle una nueva institución en nuestro caso hemos planteado un Politécnico Nacional para el Emprendimiento quiero que nuestros jóvenes sobre todo en determinados departamentos tengan unas carreras técnicas muy relacionadas con lo que son los recursos naturales o los sectores productivos de ese departamento de tal manera que uno los estimula a ellos a permanecer en su departamento pero también les vamos a dar una herramienta que es esa del emprendimiento ¿cómo pueden ellos empezar a ser pequeños empresarios? para dar un ejemplo Putumayo departamento donde lo único que tienen realmente es la actividad petrolera prácticamente deberíamos entonces darle a los niños de Putumayo una formación técnica en geología en desarrollo obviamente de todo lo que es esta industria del petróleo inclusive en la producción de algunos de los bienes de capital que se necesitan para la actividad de la sísmica o la exploración o la explotación del petróleo y a los niños en señales a que sean empresarios para que el día de mañana se queden en su departamento de Putumayo y de pronto estos muchachos puedan montar esas pequeñas empresas de servicios petroleros que les van a dar a ellos no solamente una estabilidad en el ingreso sino la capacidad de generar ellos mismos otros empleos yo creo que fundamentalmente esos serían como los siete elementos fundamentales siempre garantizando más calidad, más pertinencia y mucho más rigor de parte del Ministerio de Educación en estar vigilando que tanto los colegios como también los institutos de educación superior bien sean universidades o institutos técnicos tengan unos óptimos de calidad que hoy lamentablemente no tienen Yo creo que esa segregación hasta cierto punto es inevitable sobre todo en la época del colegio porque lo habitual es que los niños estudien en algún colegio cercano a su lugar de residencia y pues si las familias viven en el sur por razones económicas pues va a ser muy difícil que el niño venga a un colegio del norte por cuestión inclusive de tiempo, por respeto inclusive al niño en esta ciudad con esta movilidad desastrosa pues es imposible pretender que venga un colegio en el norte pero si comparto la preocupación creo que aquí en la universidad sobre todo cuando entran a universidades públicas empieza a haber una mezcla yo creo que es muy importante que haya una mayor apertura en la universidad privada que haya niños de distintos estratos socioeconómicos un punto muy importante de la propuesta nuestra en materia de educación es que vamos a dar un estímulo, una realmente garantía de que aquí los jóvenes en nuestro país pueden entrar a la universidad y es que los niños de CISBEN 1 y 2 les vamos a dar la universidad gratis ¿cuál universidad? la que ellos escojan les vamos a dar un bono y esos niñitos de CISBEN 1 y 2 van a ir con su bono a pagar su matrícula si el niño le va bien y pasa en una universidad privada pues ese niño va a estar en una universidad privada no importa que venga de CISBEN 1 y 2 nosotros queremos realmente que este digamos subsidio a la demanda nos permita realmente esa mayor mezcla social y acabar con esa segregación que evidentemente existe y es una segregación que después también se marca en todo lo que es este desarrollo profesional de nuestros jóvenes creo que sobre todo hay que hacer un mayor esfuerzo es a partir de la educación superior ¿cuál es la educación superior? pues yo modéstia aparte me siento con mucha autoridad para hablar de este tema entre otras cosas porque fui autora de la ley 1286 del 2008 fue una iniciativa mía a la cual invité posteriormente a que el doctor Jaime Restrepo entonces representante a la cámara también participara estábamos los dos en el congreso en esa época yo organizé uno que se llamó el Grupo Maloca y en la iniciativa mía estábamos proponiendo crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia lastimosamente el presidente Uribe no estuvo de acuerdo con esto y empezamos a buscar un punto intermedio y llegamos entonces a la fórmula de un departamento administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación y buscamos desde ese momento primero que se reforzaran los recursos para la ciencia en el presupuesto nacional que hubiera un compromiso en una línea de tiempo de cuatro años de ir aumentando gradualmente hasta llegar al 2% el Producto Interno Bruto para que se asignara a ese ministerio y lo segundo era realmente también tratar de obtener unos recursos de las regalías en ese momento era muy difícil sacar adelante la reforma al régimen de regalías y creo que ahí hay un mérito que tiene el gobierno Santos haberle asignado unos recursos de las regalías a la innovación lo que es totalmente criticable lo que es absolutamente perverso es que desde el principio lo concibieron como un instrumento de control político un instrumento de tener realmente una fuerza política y por esa razón entonces en esa reforma de las regalías crearon los famosos OCADES y en esos OCADES entonces terminaron asignándole una posición mayoritaria en las decisiones a los gobernadores y a los alcaldes en donde realmente la participación de planeación nacional para definir los proyectos que tengan un alto impacto regional es una participación mínima y lo más grave de todo es que la comunidad científica del país tiene mínima participación aquí vemos nosotros como en aras de la innovación se están feriando un montón de recursos que no van a dejar absolutamente nada importante para el país en materia de fortalecimiento del aparato productivo de las cadenas agroindustriales en materia por ejemplo de una mayor sostenibilidad ambiental que nos permita al mismo tiempo que se desarrolla la minería por ejemplo garantizar esa sostenibilidad ambiental luego me parece que es totalmente criticable el sistema vigente yo lo cambiaré durante nuestro gobierno para lograr que la asignación de recursos de regalías para la innovación se haga absolutamente en función de criterios de impacto regional que cierren la brecha entre las regiones y que potencien al máximo las posibilidades del aparato productivo nacional en materia de manufacturas de industrias de servicios de industrias culturales y por supuesto la agroindustria y la investigación en biotecnología que tiene que hacer este país Yo sí creo que se necesita hacer la reforma a la ley 30 entre otras cosas porque temas como el de la autonomía universitaria de verdad tiene que precisarse mucho más en la autonomía universitaria tenemos que garantizar que el gobierno no va a tener ningún tipo de intervención por razones políticas o ideológicas sobre cuál es el tipo de PEMS cuáles son los obviamente contenidos que tienen los programas pero tampoco llegar al extremo de que por cuenta de la autonomía entonces no hay ninguna intervención ni siquiera una adecuada vigilancia del gobierno sobre la calidad de educación creo que hay que poner sobre la mesa otra vez el tema de la educación superior yo he hablado mucho por ejemplo con Moisés Wasserman ex rector de la Universidad Nacional que es una de las personas de verdad con mayor reputación en todo este campo con una visión siempre de la educación pública en la universidad pública pero también un hombre con muchísima visión sobre lo que es hoy por hoy la necesidad de tener una educación técnica tecnológica de mucha mejor calidad que abra nuevas puertas a los estudiantes y pues él por ejemplo es una de las personas que señala como el manejo mismo de la reforma de la ley 30 fue totalmente equivocado por parte del gobierno a veces de pronto la discusión se queda en los asuntos de forma y no en los de fondo creo que uno tiene que hacer realmente en este momento un esfuerzo borrón y cuenta nueva se han ido polarizando mucho las posiciones aquí tenemos que hacer nosotros que este gran pacto por la educación sea el que nos permite entonces sacar adelante la reforma a la ley 30 que una vez he trabajado el pacto definido los objetivos todos ellos en función de los estudiantes de los de hoy y de los del futuro entonces allí resulta mucho más fácil sacar el proyecto de reforma y tramitarlo en el Congreso hay puntos de los estudiantes de la AMANE que son valiosos hay otros puntos donde yo creo realmente que hay que hacerles caer en cuenta que si pensamos en el estudiante esos planteamientos de ellos quizá realmente no son los que más convienen pero primero haríamos el pacto y enseguida la reforma a la ley 30 yo creo que se necesita en primer lugar realmente poner contra la pared a los próximos presidentes de Colombia cuando yo sea presidenta a los colombianos voy a asumir un compromiso muy grande por la cultura entre otras cosas porque tengo clarísimo que si en este país nosotros no promovemos todo lo que es el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones la cognitiva la cultural como ser social pues jamás vamos a lograr este país progresa un país de progreso y de paz que es lo que nosotros queremos nosotros no podemos desconocer que esta es una sociedad que tiene además grandes problemas de conflictividad de agresividad de hogares disfuncionales nosotros tenemos que lograr que precisamente la cultura sea como ese espacio de recreación de creación donde los niños que vengan de estratos bajos o los niños que vengan de estratos altos se puedan fundir se puedan encontrar puedan construir y puedan crear juntos y creo que esto es un tema de fondo para esa paz que queremos los colombianos yo sí creo que una ventaja que tenemos allí las mujeres es esta visión mucho más incluyente de la sociedad colombiana y creo que un factor de inclusión fundamental es la cultura por eso en nuestro gobierno le daremos una gran importancia y le asignaremos obviamente un presupuesto mayor a la cultura y hay que buscar realmente fuentes de financiación para la cultura esto también nos muestra que tenemos que lograr que quien acepte ser ministro de cultura como ministro de medio ambiente como ministro de educación son ministros que tienen que tener clarísima su responsabilidad por liderar ciertos temas y hacer que se prioricen dentro del presupuesto nacional no nunca no 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 Gracias.